¡Muy buenas chavales! ¡Seguérmelo y estamos en Rolimusage! ¡Amigos! En este caso, hace 35 minutos han sacado este trailer del nuevo evento que vendrá en Navidades, ¿vale? Bueno, Navidades, os lo digo desde aquí. Ellos oficialmente no han dicho una fecha, pero sí que es cierto que en nuestro Telegram sí que lo han confirmado. Justamente como tenéis aquí, ¿vale? En este caso, Lungo ayer comentó que vendría justamente el día 16 de diciembre y yo lo reposté como tal en mi canal de Telegram, ¿vale? Tendréis los enlaces abajo en la descripción o en la primera línea de los comentarios para que vosotros sepáis, pues eso, en resumen de tanto noticias, filtraciones, sorteos, anuncios, publicaciones mías, un poquito de todo, ¿vale? Y también tenemos dos, ¿vale? Tenemos este que es el de los anuncios y tal y también tenemos el otro Telegram que es justamente para que vosotros habléis, ¿vale? Aquí podéis encontrar gente para jugar, para hacer amigos, para conocer la cámara, ¿vale? También podéis hablar entre vosotros. Oye, pues yo tengo tal, oye, me ha tocado no sé cuánto. Pero bueno, a lo que vemos, gente. Vamos a ver este pequeño trailer. Vuelvo a repetir, el día 16 de diciembre, si no recuerdo mal, ¿vale? Vamos a ver el trailer. Dice para que puede que haya suficiente nieve afuera para... No, olvido lo que dije. Bueno, tenemos, como veis, este pequeño trailer por aquí. Vamos a ponerlo y luego os voy a ir recomendando de qué va, ¿vale? Porque creo que es exactamente el mismo trailer o el mismo evento que el que tuvimos el año pasado, ¿vale? Vale, tenemos por aquí esto. ¡Tú, mole! Bueno, está tal, está tal y cual para todo esto y aquí voy a empezar, ¿vale? ¿Qué ocurre, gente? Voy a dejaros este gameplay de fondo que justamente es el del año pasado, vale, literalmente. Creo que va a ser exactamente el mismo evento porque según filtraciones no he visto ninguna, no sé, ninguna cosa así diferente. El evento que consistía era un 5 vs 5 y en lugar de dispararse entre todos era con bolas de nieve. Estaba guay, como tal, gente, el evento estaba muy divertido. Era chulo, la verdad. Había un poco de campeo, tal y cual, pero bueno, no hay algo super atractivo o eso. Quiero recordar, ¿vale? Sí, que el evento como otra está bastante bien. Como veis, se haría fuera del mapa de Chalet, ¿vale? Es así lo de hecho. Y hay un mapa personalizado, ¿vale? En este caso este mapa solo se ha visto como tal en este evento de Snowball, ¿vale? Que lo he dicho, tendremos el 10 y el 16 de diciembre. Otra cosa, gente, también habrá el tema de colección, ¿vale? Porque hay una nueva colección, bueno, nueva, en la colección entiendo que será la del año pasado. Pero creo que van a meter alguna que otra cosa más. Por ejemplo, el tema de las plantillas, creo que el año pasado no las teníamos. O sí, no lo sé, de verdad, no recuerdo. Pero bueno, otra cosa que también quería comentaros es que justamente vamos a tener, como todos los años, vamos a tener un alfapack diferente que es el alfapack especial de Navidad, ¿vale? ¿Qué va a haber en ese alfapack? Todos los años te regalan un personaje que no tengas, ¿vale? Es decir, es la única manera de poder conseguir un personaje en un paquete como tal. Consejo que quiero daros. Gente, como ya sabéis, el día 16 como tal viene este evento. Posiblemente den, obviamente, este alfapack especial con este personaje. ¿Qué ocurre? Que, como ya sabéis, el día 6 dieron o se metió la nueva temporada con un nuevo personaje. El nuevo personaje no se puede comprar hasta el día 20 o 27. No sé exactamente hasta cuándo. Yo, si fuera vosotros, si ya tenéis todos los personajes menos este último, que en este caso es Solís, yo esperaría justamente a que los sacaran, ¿vale? ¿Para qué? Para que en el momento que los saquen, si solamente te falta ese personaje, tú abres ese sobre cuándo ya se puede comprar a Solís y te dan sorpresa al nuevo personaje, ¿vale? Además, como ya sabéis, cuesta 25.000, pero con el bicho este, con este pack como tal, te dan cualquier personaje que no tengas, ¿vale? O te dan solamente uno. Así que, lo dicho, intentad tener todos los personajes más baratos del juego y luego a ver si con eso de las estadísticas, a ver si he tocado alguno de los más caros, ¿vale? Pero bueno, gente, sin más, ¿vale? Seguidme tanto en Telegram como en Instagram, que tenéis ahí en la descripción todos los enlaces. Y, en fin, lo dicho, el evento este me gustó bastante, ¿eh? Me pareció bastante chulo. Sí, me pareció algo guay. Las skin eran una castaña, la verdad, pero bueno. También he visto, que sí que se te acabo de recordar, que había filtraciones de tanto de Saints como de Green, que tenían un bundle diferente así de Navidad. Y de Docaebi o Jin, creo que también era. Así que puede ser que tengamos nuevos personajes. Puede ser, pero bueno. Amigos, un placer, nos vemos en el siguiente vídeo con más y mejor. Adiós y amigos, nos vemos mañana con más y mejor en directo, ¿vale? Que siempre estamos ahí, últimamente, todos los días en directo, exceptuando hoy que he seguido a comer con los papis de la doña, que están por aquí. Bueno, la doña está aquí. Levanta la mano. ¡Hora de estar, ves! Así que nada, tengo por aquí abajo. Que lo he dicho. Bueno, nos veremos mañana en directo. Sin más, adiós amigos. Bye. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana. de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.